Los instrumentos musicales Son artefactos con los que podemos producir sonidos Por lo general, hacemos funcionar estos artefactos Con hechos básicos y sencillos Como soplar en cañas, en hojas, en cuernos de animales También preparando pieles o membranas en troncos huecos y percutirlos O frotando o pulsando cuerdas Todas estas acciones ejecutadas en estos artefactos Producen sonidos En la antigüedad, los seres humanos fabricaban sus propias flautas con huesos Aquí yo estoy fabricando una flauta con un tubo de PVC Al que le he puesto un corcho Y ahora les estoy abriendo unos agujeros Aquí el aire entra Produce un sonido porque al entrar el aire vibra dentro de la cavidad del tubo de PVC Así es como se va produciendo sonido Con el aire y con este tubo de PVC Quizás la manera más sencilla Era que en troncos huecos Se le recubriera con pequeñas membranas Bueno, con membranas Y percutirlas Esto también genera sonido Otro de los instrumentos antiguos Eran los cordófonos Los cuales producían sonidos Al pulsar una cuerda Otra manera de producir sonido Existe una clasificación que nos ayudará a identificar y apreciar mejor Lo que un instrumento nos puede ofrecer De acuerdo a sus características Clasificación de Kirp Hornbostel Clasifica a los instrumentos musicales en Idiófonos Son instrumentos en los que el sonido se origina por un cuerpo sólido Y es generado por vibración del instrumento mismo Mediante percusión, frotación o pulsación Como las claves o la marimba Membranófonos El sonido es generado por la vibración de una membrana Por percusión o frotación Como el timbal o la aconga Aerófonos Son llamados instrumentos de viento Y el sonido es generado por la vibración del aire Ocasionado por la intervención de una lengüeta Labios o cuerdas vocales Como la flauta, saxofón o la misma voz humana Cordófonos Cordófonos Llamados instrumentos de cuerda El sonido es generado por la vibración de una cuerda Mediante percusión, frotación o pulsación Como el piano, violín o la guitarra Ya en el siglo XX Se añadió un grupo más a esta clasificación Los electrófonos Estos instrumentos generan sonido Por medios eléctricos o electrónicos Cada instrumento musical Nos brinda determinadas características en su sonido Y es algo de lo cual Nuestros sentidos Aprenden a disfrutar de ello ¿Has escuchado hablar de la orquesta sinfónica? En el mundo existen a grandes rasgos dos grandes culturas La cultura occidental y la cultura oriental La orquesta sinfónica o filarmónica Es una agrupación de músicos que se ha desarrollado con el paso de los siglos Es una agrupación en donde se encuentran los instrumentos musicales Más representativos para la música occidental Aunque hoy en día también incorpora instrumentos de la cultura oriental Y otros nativos de todo el mundo La orquesta tiene básicamente cuatro familias De las cuales provienen sonoridades que enriquecen a esta agrupación Estas cuatro familias son las siguientes Las cuerdas Los alientos madera Los alientos metal Y las percusiones En la actualidad se ha agregado otra familia más Que son los instrumentos que generan su sonido por medios eléctricos o electrónicos Por último me gustaría platicarte Que la música va muy de la mano con toda la historia de la humanidad La música como medio de expresión del ser humano Responde en ese sentido A todo lo que acontece en la vida de nuestras sociedades Así La música tiene estos capítulos que reúnen características propias Tiene varias etapas Como la edad media El renacimiento El barroco El clasicismo El romanticismo El impresionismo Y expresionismo Y en la actualidad Pues ya el siglo XX Y siglo XXI Solo te los menciono Sé que indagando un poco en la red Encontrarás algunas características Que te permitan diferenciar Cada etapa Una de otras Gobierno de México Recuerda todo el encuentro Segundo Notable Gracias por ver el video.